Grupo Cero Televisión Hola, buenas ¿Cómo estás? Fuimos de vacances Es un poco de cariñito Olga, necesitaba así una caricia No, no hay caso No me responde a mí Que sí, mira, que somos sensibles No debe ser lo que estoy haciendo No, no sé A ver, acá está Te vemos Ahora Aceptar entendido Vale Claro Sujetos del lenguaje Norma Sí, no, estábamos hablando De la pastilla Que es una pastilla del buen humor O de la buena vida Que no, que hay que Empezar a hablar de la otra vida Que tenemos, ¿no? Porque no es solamente La vida de la conciencia Nos estamos olvidando Olvidando del ser humano, ¿no? Porque ser humano Es tener conciencia Y tener inconsciente Entonces Si está podrida La sociedad mundial ¿Tiene que haber algún hilo O alguna pista de rescate? ¿No? ¿En manos de quién Estaría el rescate? Lo mejor en manos De los psicoanalistas De esta era Bueno Del psicoanálisis Pero el psicoanálisis Ya está Trabajando Y le va a llevar unos años Por no decir Unos siglos Poder Hacer su Su máximo efecto Pero ya está trabajando El psicoanálisis ¿No? Ya consigue que En los consultorios privados En los consultorios privados Pero no hay Estado En Europa No Pero si estamos Todavía estamos A diez siglos De que el Estado Incluya el psicoanálisis Pero entonces No hay modificación De la sociedad Una sociedad Es conectada Todavía no Bueno Entonces no hay Ni sociedad Porque no hay Estado Pero si no hay Ni salud Con la pastillita ¿No? Si no hay ni cuidado De la salud No le importa Pero ¿Cómo no haber cuidado De la salud? Mira Por favor ¿Alguna persona Cuida su salud Y otras personas? No Pero estás equivocada Socialmente no A mí me parece Que estás equivocada Pero no es solo la estética No No la estética Norma Eso no es estética No, no Es una ética De la vida Claro 30 años De trabajo De psicoanálisis No Lo que estamos diciendo Que hace 40 años Que está el grupo cero Por ejemplo En España Avisando De que hay que cuidar La salud mental Y hay personas Que han tomado Esa iniciativa Y que hacen ese trabajo Y personas Que todavía no Pero aún así Hay un grupo de personas Que se puede salvar Pero en la sociedad No hay un Estado Que cuide la salud De la población La población está muy enferma Y que la población Esté muy enferma Te afecta a ti directamente Aunque tú cuides tu salud Porque la enfermedad Te va a tocar a ti O a tus seres queridos Aunque Pero eso siempre ha sido así Hay una distorsión Bueno, sí Pero siempre ha sido así Pero Alguna vez Estamos diciendo Que tiene que haber Una modificación social Es decir, sí En el siglo XVII En el siglo XVIII En el siglo XIX La gente se moría Millones con un virus Pero es que en el siglo XXI Nos hemos vuelto a morir Millones con un virus O sea, no hay modificación social Entonces Vivimos como en el siglo XVI No, no vivimos Como en el siglo XVI Ni hablar Bueno Algunos no Se descubrió el psicoanálisis Pero no tiene la difusión Ni la incidencia Que debe tener Pero que la medicina Lleva dos mil años de historia El psicoanálisis Lleva ciento y pico años Que es un proceso histórico Social histórico Estamos de acuerdo contigo Estamos ocupados De nuestros propios problemas Pero Estamos diciendo eso Somos sujetos del lenguaje Vayamos a usar ese elemento Que está además en relación Con nosotros Estamos diciendo exactamente lo mismo Que el psicoanálisis Está trabajando Y está haciendo su efecto Pero si no se le incluye En los sistemas sociales No No puede hacer todo Puede hacer para quien Para quien Quien toma la decisión Bueno Pero hablemos al sujeto Que nos escucha A esa personita Que está ahí Que está viendo este programa No lo está viendo Los presidentes De los gobiernos del mundo Lo está viendo ese sujeto Que le decimos Semana a semana Que es importante Que empiece ese trabajo personal No vamos a esperar Que el mundo cambie El mundo cambie Porque cambia En cada uno Pero es que no se puede negar la realidad Huir de la realidad Me parece que es una locura Pero que son realidades Por parte de los psicoanalistas No, no es la realidad Es la realidad de cada uno de nosotros Que es diferente Sí, pero hay una realidad social Material que existe Y uno no se puede escapar Querer escapar de ella Es mucho mejor que en el siglo XVI Es tan neurótico como los neuróticos Ah, está mucho mejor que en el siglo XVI Hombre, por supuesto Mucho mejor Porque la medicina También ha hecho sus avances Y porque la sociedad La tecnología Ha hecho sus avances Pero el ser humano Sigue igual Que Primitivo casi No ha cambiado tanto Bueno, bueno Pero yo creo que lo importante Es que exista Porque hay otro tipo de medicina Hay otro tipo de salud mental Que uno puede ir ahora Al psicoanalista Lo importante es que eso exista Y que uno pueda elegirlo Antes no existía Pero yo creo que cada vez Hay más gente Que se está decantando Por otras ramas Que son más humanitarias Y más Y que te ayudan a construir Otro tipo de salud Porque es que Te topas con esa realidad Es cierto Pero es que Menos mal que hay otras vías Que las puedes tomar Se ve Se ve En cada acción Da miedo Da miedo La cantidad de gente Que no se utiliza La cantidad de gente Que va como ciega Por el mundo Creyendo hacer el bien Creyendo ayudar a los demás Creyendo que está haciendo Lo correcto Y lo que está haciendo Joder a los demás ¿Tú sabes la cantidad de gente Que hay así en el mundo? La mayoría No digo que haya gente Por supuesto Como nosotros Como muchos otros Que ya ha tomado la decisión De psicoanalizarse No solo para cuidarse A sí mismos Sino para no joder A los otros Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Hay más personas Que no matan Que personas que matan Hay más personas Que conducen Adecuadamente Y no se chocan Que personas Que se chocan No, no, no No estoy de acuerdo Bueno Pero porque Hay un código De la circulación Pero es que No hay un código De cómo tratar A los demás Es que Ese es el psicoanálisis Ese es el psicoanálisis El que te enseña A ver más allá De tus celos De tu envidia De tu odio De tu hostilidad Y Bueno Se congeló la imagen Es que Es en cada acción Es en la vida diaria Es en las relaciones Familiares En las relaciones personales No me dejas hablar Un poquito más acá Digo Están los medios De difusión En la actualidad Diciendo Que hay un rebrote De toda la cuestión Vírica De las gripes De la de Pero lo único Que hacen Es decirte Que te pongas El tapabocas ¿Por qué están En las salas De los hospitales Bueno ya seríamos Si encima la gente No se lo pone Pasan Que es lo único Que dicen Y la gente Pasa de eso También Bueno lo han dicho Hace dos días Y eso lo han dicho Bastante tarde Porque llevamos Cuatro meses Advirtiendo De que Se iba a producir Lo más sencillo Era ponerse La mascarilla Y los contactos Evitar Bueno Tratar misión Que iba a acontecer Porque estamos En el periodo De invierno Y acontecen Los resfriados Y ahora se normaliza Como si hubiera pasado ¿Por qué los hospitales No responden A la demanda? ¿Por qué hay carencia ahí? ¿Hay carencia De atención Al público? Los hospitales Están repletos De gente Estaba todo Muy bien calculado Norma Muy bien calculado Empiezan a desmantelar Todo el sistema De salud Pública Y después Mandan un virus Y después Que no se termina De eliminar Digo Parece todo calculado Porque Otra limpia Es una limpia Que hacen Van haciendo Así se ahorran Unos cuantos También Pensiones Se ahorran Clasas En las residencias Se ahorran Y se deriva La sanidad privada También Se está construyendo Un montón Pero la sanidad privada Al final También le pasa lo mismo Que se colapsa Porque cuando la pública Se colapsa La privada Se va a colapsar Yo no sé Yo no sé qué me pasa Hoy estoy muy optimista Porque me considero Una persona afortunada Con respecto A otros momentos De la historia De la humanidad En otro momento Podría haber estado Dentro de un barco Remando Con cadenas Y muriéndome Ahí en el remo Perdona Es que estamos Dentro de un barco Remando Nos estamos Tú no Pero otros sí A la raza blanca No le pasó eso Le pasó a la raza negra Que los metían En el bote Para que remen Es que yo me he teñido Me he teñido Ah, bueno Sí Como mal que ya son Y viste Muy adversas Que sean las circunstancias Tenemos que seguir remando Yo me siento así En un barco remando No será una galera De esclavos Pero Es una pequeña Balsa enamorada No son No son circunstancias Bonitas En este momento De la humanidad Aunque haya alguien Que esté viviendo Una luna de miel O esté viviendo En un paraíso No digo que no haya Personas así Por supuesto que las hay Nosotros mismos Gozamos De muchas situaciones Pero La realidad Es dura Pero Eso ya lo sabíamos Eso ya lo sabíamos Pero las diferentes épocas Siempre han sido duras ¿No? Tal vez vivíamos En Disneyland No Pero Laura Sí Siempre fue difícil Porque nunca hubo Realmente políticas humanas Pero hay difícil Y difícil Aquí hay muchas cosas En contra Digo Muchas cosas En contra Que ya Pero en la ideología ¿No? Claro Bueno Pero la ciencia Viene a cambiarte Y ayer vinieron Los Reyes Magos Por ejemplo Claro Hubo muchos hogares felices Pero si estamos el 17 de enero Bueno Pero vinieron la semana pasada Los Reyes Todavía estás pensando En los regalitos Y muchos adultos Fueron felices Y pensaban Ay Seguimos soñando Y qué bonito es el mundo Seguimos vivos ¿No? Muchos felices Por estar vivos Bueno Bueno Pero así nos han ido formando Digo Que nosotros Pudimos darnos cuenta Que no nos convenía Que había que encontrar Otro tipo de formación Otro tipo de De educación De aprendizaje Pero la mayoría de la gente Sigue lo que les dicen por ahí Y así va Pero también parece Cuando hablamos Parece como si nosotros Ya hubiéramos llegado A un lugar Donde nada Donde ya estamos Defendidos de todo Bueno Donde tenemos herramientas Para defendernos Ya Bueno Tenemos las herramientas Y las vamos usando Cada una Como podemos Pero las vamos usando Entonces claro Por eso Que tenemos que Estamos Seguimos estando en el mundo Sí, sí, por supuesto Pero Pero digo Que no Que sabemos Que padecemos De las ilusiones Los otros Ni saben Que padecen De ilusiones Creen que eso Es la verdad Entonces claro La diferencia es Yo padezco De ilusiones Cada tanto O muchas veces Que sé yo No sé Pero Digo que Pero uno sabe Sabe cuáles son Los puntos ahí Donde caen Los déciles Posibles para el ser humano Las trampas No Los otros Ni piensan Que existen Trampas Y tienen Una lectura Ingenua Exacto No tienen Elementos Para Para leer Para leer Para leer Sí Que después También Decía que Hay que poder Hacer frente Un poco Esa valentía De alguna manera Que nosotros Tenemos En el sentido Que Damos cara A esa Esa verdad Esa realidad Tan impactante Los otros No pueden Porque también Es muy fuerte Darte cuenta Que todo Lo que tú creías Que No Que tus padres Te cuidaban Como convenía Que hacían Todo lo bueno Para ti Que el estado Trabajaba Para tu bienestar Digo Que Darse cuenta Que las cosas Que no Que es uno Que se tiene que ocupar De cuidarse Porque no hay nadie Que lo va a hacer Por ti Que nadie Lo va a hacer Por ti Y menos que menos El estado Ya Y además En estos momentos De pandemia Porque no hay que negar Que seguimos viviendo Una pandemia La canción esa Volvamos a la selva Que el grupo Acero la murga Era una murga El gorila ¿Eh? El gorila Volvamos a la selva Mi muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos amó En ya en poco tiempo Murió de tristeza Y el pobre gorila Salgo Desorientado Desorientado No sabía El gorila Si volvamos a la selva No No se puede Ya está Yo no me muevo de aquí Es que Es que La verdad Que no se sabe Si es mejor La civilización O la selva Exagerando Los extremos Yo elijo La civilización La naturaleza O la sociedad La selva Los bestias Los monos Bueno Los monos No voy a insultar A los monos Los Los No humanizados O no sé cómo llamar A los bestias Que generalmente Están en el poder Gorilas Los gorilas Los gorilas Que son los poderosos Son los gorilas Mierda Que tienen Los mandos De la máquina Está muy enfadada Ya nos han Ya nos han llamado La atención Por hablar mal De las farmacéuticas No sé Este programa Que va a pasar Bueno A los gorilas Pobre Que no se Fueran aludidos No se puede hablar Tampoco Qué barbaridad ¿No? Paz y amor Hombre Paz y amor Pero podemos Aquí se puede hablar Y escribir también Sí Claro Es una obligación Y también pese eso Que la educación Es grupal Que a lo mejor Puede haber Gente más salvaje Pero si uno muestra Que se pueden hacer Las cosas de otra manera Pues también es otro Otro aliciente Y otra Y otro punto En el que apoyarte Porque también somos espejos Y tú ves mierda Al final te terminas Comiéndote todo eso Pero si ves otras cosas Te sujetas a ese deseo Porque claro Hay que seguir intentando Una foto en Facebook De Miley Que es el electo Presidente argentino Con dos muchachas Mostrando el culo Vestidas de vedette Sí, pero una de sus muchachas Era su novia Es su novia Y se pegó un morreo Que ni te cuento En el escenario Bueno Bueno, pero es circo No es política Es circo Y este lo han Lo han votado Para no ir teniendo circo Sí, yo creo que Que se enojó Ah, que se enojó con ella No sé Con la experiencia No Que se morreó Quiere decir Que se dio un beso con ella Pegó un beso ahí Con lengua En el escenario De la vista De todo el público Morreo Un morreo Un morreo Es un poco Mal educado Hacerlo en público Ahí Un presidente Enseñar el culo No, pero es el morreo No, porque hay culos Terapéuticos Pero no es la presidenta El presidente Por ser presidente Tiene que Ser un ejemplo Para la ciudadanía El culo El culo es terapéutico Cuando te ponen La inyección En el culo Bueno, pero era un culito Muy bien formado ¿Qué vamos a decir? Ah, sí Eso sí Mucho gimnasio Estaban bien formados Los culos De la foto que vi ¿No? Dos vedetas ahí Bueno, pero me parece que Son avances y retrocesos Y así se progresan ¿No? En la humanidad Porque es un avance Y después viene un retroceso Es un gobierno Y después viene La contra del otro gobierno Eso es lo que dice El Papa Francisco Que estamos en una crisis Y de las crisis Tenemos que salir Crecidos Mira Está El tipo dice que Pero claro No estamos en condiciones De estar ahí ¿Dónde? Hay mucho trabajo que hacer Como decía Vallejo Señor ministro Hay muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Porque La fuerza opositora Es muy fuerte ¿No? Es muy fuerte Entonces Ya me quiero medir Mira Es muy fuerte No te escuché Que la pulsión de muerte Es muy fuerte Es más cuadrosa Que la pulsión de vida Claro Más ruidosa No Más silenciosa La pulsión de muerte Sí Es verdad Así que sujetos del lenguaje Es sujetos del deseo Pero ¿Cuáles son las fuerzas En contra? La pulsión de muerte Solo No, no hay Solo Solo no hay Porque la pulsión de muerte Es necesaria Para la vida También Entonces Sí Es necesaria La represión Cuando se separan Es cuando hay problemas Que también está la resistencia Y la represión Son los mecanismos ¿No? Van en contra Ahora ¿Y por qué las guerras? ¿No? Ese ¿Qué es? ¿Por qué las guerras? Eso es lo que Una pregunta Que no No tengo respuesta ¿Por qué se matan así? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué de las guerras? Ciudades enteras Destruidas Eso Eso le responde Bueno, no tienen Para robar Quieren más Quieren más Quieren más ¿No? Es que lo único Los países Han ido construyendo así Robándole al otro ¿No? Incorporándole al otro Siempre ha existido Que ningún país Se construyó ¿No? Respetando las leyes No No desaparecen Otros crecen Otros Suben y bajan Lo sorprendente Es que En esta civilización No se regale El ojo ¿Cómo? Es que Tenéis mala conexión ¿Eh? Es que tenéis malas conexiones No se rebelen Contra eso Que Sí Que lo sorprendente ¿Se oye ahora? Sí En estas sociedades Donde Donde se están Bueno Estamos llegando a extremos De despreocupación Por la población Que no se rebelen Que no se rebelen Los pueblos Pero que por eso También debería interesar Tener los enfermos Para que no se rebelen Contra los poderes Se les escapa Mirá lo que pasa Con 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 En el Líbano Gaza Que lo que está pasando En el Líbano Digo Bueno Pero es el sur Del Líbano Es Gaza ¿Qué? En Gaza En Palestina En Gaza Ahora se está extendiendo Digo De las contradicciones Que mencionábamos siempre ¿No? La última contradicción Es entre hombre y mujer Y después La contradicción Oriente y occidente Será también ¿No? Un mundo Contra otro mundo Porque son Tan diferentes Bueno Y ahora que se montan Los BRICS En lugar de enriquecer Las diferencias Se destruyen ¿No? Claro Como si solamente Hubiera dos bandos Y hay mil 56 guerras Están dichas No, pero quiere decir Que cada pueblo Es diferente Cada país Es diferente Cada Cada persona Cada persona Es diferente O sea que es que Igual digo una tontería Pero me llamó la atención Los anuncios Que hay de Perfume Que en lugar de afianzar De donde viene uno O del lugar donde es Intentan globalizar A un título En castellano Le ponen El acento Como inglés ¿No? Es como Me llama mucho La atención De risa De forma De tal manera Es que se me llama la atención ¿Cuál es? ¿O de té? ¿O de té? El chulo Loe Loe No Y hablan todo en inglés Y a lo mejor Y a lo mejor viene El perfume De otro sitio Yo qué sé Y lo realizan todo Y lo ha hecho el chino De la esquina Hombre Por favor Es que es muy fuerte Es como absurdo Y todo el mundo Tan tranquilo Es como Ay qué exótico Que no sé qué Pero si ese Es de la esquina Es español ¿O qué le puede poner A poner una R Como si fuera Ah Ah Y es que tú dices Qué absurdo Bueno Lo que pasa Es que ideológicamente Estamos invadidos Por pueblos más poderosos O por Estamos sometidos Entonces Creemos que lo del otro Es mejor Porque denigramos lo nuestro Y no sabemos defender Nuestros valores Nuestra diferencia Y la adaptación Estamos en la selva Y hay que adaptarse Unos sobreviven Y otros no No obstante Todos vamos a morir Tampoco hay salvación Hace que diviértete Porque Caducamos Esa es una verdad Una verdad muy grande ¿No? Que hay muchos Que se piensan Inmortales Por eso Actúan como actúan Sí Somos mortales El verdadero viaje Es Es la historia La vida de uno Es el verdadero viaje ¿No? Pero vieron La barca Pasó por todos Los puertos ¿No? La barca De ese poema Largo De amenaza Que se llama Que se llama El verdadero viaje La barca pasó Por todos los puertos El dinero La locura El amor La muerte La burla La burla Y la locura La locura Bueno yo sé Que es una locura Pero nos tenemos Que ir compañeras Antes de que Oh no Se fragmente Este cristal Que nos convoca En la pantalla Seguimos la próxima semana Por supuesto Que nos gusta Que acontezcan Estos sucesos Frente a ustedes Así que Un fuerte abrazo Bueno Me voy a tomar La pastillita Para la próxima semana Así que Me sosigo Un poco No No Norma Nos gustas así Así Apasionada Un vinito Chao Chao Adiós Hasta la semana Que viene Adiós Canción desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta El lema El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Tiene la primera Tiene la primera Tiene la primera Tiene la primera